Andamos por Dolphin, ¿te cansaste de limpiar tu piscina? Y llegó Dolphin, el brazo paso avanzado en limpieza de piscinas que viste y mantiene las piscinas impecables para que se refleje el Janor y el Jiménez ¿Pero qué es eso? Y cruzamos para el acuadar Dolphin ¿Pero qué hace? Parece que se estuviera confesando ¿Pero va a bautizar a la nena o se va a confesar? Parece cuando yo di la vuelta en la cancha de Rosario Central en el 97 ¿Cómo puede entrar así? Dolphin, aspira, va, recepiza y ya se liberaba como la que puedas disfrutar de tu piscina Viajate y deja que todo lo haga Dolphin Y tu piscina va a quedar impecable Más de un millón de personas ya disfrutan de su Dolphin en todo el mundo Conseguilo en agua.com.ar Dolphin, una experiencia excepcional en tu piscina Dolphin, ¿hay Dolphin allá? Seguro Perfecto, no vamos a decir la marca de suerte Atención, se viene Atención